Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde la decoración navideña e iluminación navideña de aquí de Vigo, en Pontevedra, Galicia. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Vamos a entrar dentro del regalo gigante aquí en Vigo, del regalo gigante navideño, del regalo navideño. ¡Ah, sí, con el poque! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 qué maravilla qué maravilla más complicada genial feliz navidad y viva vigo eso es y galicia hasta luego un helicóptero sobrevuela vigo por seguridad no sé si se apreciará con la cámara pero ahí va el helicóptero de seguridad y queremos decirle a todo el mundo que venga vigo estaremos encantados con su visita y 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 La bola gigante tiene muchos cambios de luz. Cambios de colores y cambios de movimiento. La bola gigante tiene muchos 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 cambios de movimiento.